Kenly Jiménez, quien ocupó una curul seis años en el pasado, salió cuestionando el expediente 17.742, Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico que recibió en la Asamblea Legislativa el apoyo. Estamos nosotros urgidos y hemos venido insistiendo por lo que respecta a la adecuada administración del recurso hídrico. Estamos plantados en una plataforma de riqueza única casi. Todo lo que es del Cerro La Muerte al Valle del Diquís, estamos quizás en una mina hídrica deseable por cualquier jeque de los países orientales. Pero sucede que, bueno, tal vez la miopía que nos ha limitado, nos ha hecho subestimar este recurso. Y ahora, lamentablemente, como ustedes lo saben, hay una discusión en la Asamblea Legislativa aprobando una ley de aguas que de verdad es una cosa, un entuerto. Precisamente la dirigente salió criticando a varias instituciones como CETENA y la misma municipalidad de Pérez Celedón por los permisos otorgados al proyecto hidroeléctrico San Rafael. Es lamentable lo que está pasando, porque CETENA corruptamente, y gracias a unos usos de suelo, unos certificados de uso de suelo entregados fraudulentamente por la municipalidad de Pérez Celedón, está otorgando viabilidad ambiental. Hace precisamente un año le otorgó viabilidad ambiental al grupo H Solís para un proyecto hidroeléctrico en una zona de altísima fragilidad, porque hemos tenido hasta personas, hasta vidas perdidas ahí en el deslizamiento zapotal, donde hay una reglamentación específica emitida desde 1998 de una prohibición exclusiva precisamente para otorgar construcciones en esa área. Jiménez indicó que en esa zona de San Pedro hay muchos riesgos y hay un grupo de personas que están opuestas. Y resulta que División de Aguas, del Departamento de Aguas, le da la concesión de aguas ahora precisamente al inicio de septiembre. O sea, esto es una barbaridad, Carmen, esto es una denuncia que deberíamos de sacarla fuera del país, porque parece que no hay autoridades que de verdad se ocupen por la preocupación de los vecinos y las vecinas. Y estamos en disposición de demostrar en los tribunales, donde sean nacionales o internacionales, la vergüenza, la trama y los actos ilegales, ilegítimos en que han incurrido los funcionarios. Indicó que mientras estuvo en el Consejo Municipal, luchó por la moratoria a los proyectos hidroeléctricos, pero al final fueron favorecidos. Fueron seis años donde ese tema estuvo debajo del tapete, donde promovimos algunos vecinos, algunas personas especialistas en la materia, presentamos acuerdos y moratorias precisamente para evitar este enjambre de proyectos hidroeléctricos que están soñando con apresar nuestros ríos. Y sin embargo, hubo un Consejo Municipal y una administración que favoreció todas estas tramas. La exregidora dijo que se mantiene apoyando al pueblo que está en contra de ese tipo de iniciativas, que van en contra del medio ambiente.